Nosotros estamos vinculados por tratado, la convención de Viena, etc. a ciertas obligaciones que es un debate que tiene que hacerse en el mundo. Y después, bueno, en el ámbito que nos dejan esas convenciones para resolver nosotros domésticamente nuestros problemas es cuando podemos discutir esto. Básicamente, respecto del debate general, yo creo que los tóxicos han traído una serie de problemas, pero no sé si los problemas son más de los tóxicos de la prohibición. Si en este momento vemos cuál es el resultado de una política prohibicionista a lo largo de décadas, y sobre todo de las últimas 4 o 5 décadas, el resultado es nefasto, directamente nefasto. Me basta hacer un balance de cadáveres. Y nomás ver la situación del pobre México. Sí, 40, 50 mil muertos en 4 años, decapitados, castrados, etc. Yo no sé cuántos años hubiera necesitado México para tener 40, 50 mil muertos por sobredosis de cocaína. En el espacio en que nos dejan las convenciones, tenemos que resolver nuestros problemas. Y francamente, ahora nos damos cuenta de que tenemos un tóxico terrible, del cual se habla poco, porque como afecta a adolescentes de sectores carenciados, causa poco escándalo, y el estereotipo que transmiten los medios de comunicación no tiene nada que ver con la realidad, que es el paco. El paco es un veneno directamente. Destruye tejido nervioso, tejido neuronal, etc. Produce enfisema, produce muerte. Bueno, ese es el problema serio que tenemos en cuanto a los efectos nocivos del tóxico sobre las personas. Y en cuanto a efecto criminógeno, el tóxico más criminógeno que tenemos, indiscutiblemente, sigue siendo el alcohol. Las jornadas están siendo organizadas por el Centro de Estudios de la Cultura Canábica, junto con la Universidad Nacional de Quilmes, y tienen como objetivo aportar a la búsqueda de soluciones a los problemas que nos han metido la aplicación de políticas de drogas represivas durante los últimos 30 años, que son políticas que piensan que persiguiendo al usuario se van a solucionar los problemas de narcotráfico, los problemas de salud pública, y estos problemas no hacen más que aumentar. Antes, lo que había fundamentalmente era un mercado ilegal, clandestino, que se surtía, sobre todo de hachís, procedente de Marruecos, de contrabando. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es producir por nosotros mismos, fundamentalmente marihuana, pero también otros derivados. Hay asociaciones que producen también tinturas, alcoholes, cremas, dulces, en fin, todo tipo de formas de uso. Por eso, hemos dejado de ser clientes del mercado negro, con lo cual el mercado negro se está reduciendo sensiblemente. Hay regiones españolas donde ya son miles y miles de personas las que están dejando de financiar el mercado negro, y a cambio ese dinero lo están gastando en una asociación cuyos trabajadores están dados de alta en la seguridad social, que paga impuestos, conocen la calidad de lo que están consumiendo, los menores no pueden acceder al local, es únicamente un local privado, es un club de adultos donde nos reunimos, donde hay un espacio privado para el consumo. Es curioso, el primer tóxico que se prohíbe en Estados Unidos es la marihuana, antes que el opio. Naturalmente, los opiáceos, todos los derivados de la amapola, son mucho más nocivos. Sin embargo, bueno, luego la prohibición alcohólica misma de los años 20, de los locos 20, de los Estados Unidos, y sí, eso responde a que el sector puritano tenía que defenderse de la inmigración, pero claro, el tóxico se producía en el país, se buscaba el mercado de consumo en el país y se distribuía en el país. Ahora hay una división internacional del trabajo, el tóxico, cocaína me refiero, se produce fuera, la lucha por alcanzar el mercado consumidor se produce afuera, ellos contribuyen a esa lucha, vendiendo armas a los narcos mexicanos, esa lucha le produce los muertos a México, y lo único que tienen adentro es una aceitada red de distribución, y además el monopolio del lavado de dinero que deja, una renta que la distribución deja el 60, el 70%, y el resto se queda con la menor parte de la renta. Es decir, es una distribución internacional del trabajo, donde la mayor parte de la renta queda en Estados Unidos, y la menor parte de la renta queda afuera, y los muertos se los queda México.